La actriz y conductora Sandra Destenave visitó el siglo de Torreón para platicar un poco de sus proyectos que tiene en puerta, sobre el giro de 360 grados que dio su vida al ser madre de una pequeña bebé y de los obstáculos a los que se tendrá que enfrentar cuando llegue el momento de trabajar, distanciarse drásticamente de los seres que más ama. Nació en Chihuahua y creció en Torreón, debutó en el 2000 con la serie Mujer Casos de la Vida Real y Sandra estuvo nuevamente en Siglo TV para platicar que todos sus proyectos van viento en popa. Siempre feliz, a mí siempre me hace mucha ilusión volver a Torreón porque obviamente está mi familia aquí, están mis amigos, es mi ciudad, es mi recuerdo, es la comida, llego y voy cada día probando las cosas que extraño y disfrutando, la verdad es que con estar también en casa de mis papás para mí eso es sinónimo de vacaciones, de descanso, de que me consientan y ahora que traigo a mi niña, pues todavía más. Pues sí, mucho trabajo, digo quien es mamá, papá sabrá el trabajo que significa tener un bebé, es un trabajo de tiempo completo, hermosísimo, pero sí de tiempo completo, pero ha sido muy bonito también porque tuve la oportunidad de no trabajar, o sea, yo procuré tener, pasar este primer año junto con Luciana sin trabajar y gracias a Dios pude, durante el embarazo y todo este primer año, entonces has estado con ella las 24 horas del día disfrutándonos mutuamente y bien, digo, difícil, pesado dentro de lo que es, pero muy hermoso. Es impresionante, yo siempre he escuchado a amigas decir que dejas de pensar en ti como primera persona cuando tienes un hijo, todas sus necesidades, todas, son tu prioridad a partir de que nacen, desde tan chiquita la fragilidad, tu sueño, es impresionante las pocas horas de sueños con las que logras estar de pie, porque cada dos horas hay que darles de comer, atenderlos, dormirlos, cambiarlos y hay alguna fuerza interior que te mantiene despierta, te mantiene ahí aunque estés, pero sus necesidades son primero y todavía hasta el día de hoy llegamos de la calle con hambre y es atenderla a ella, sentarla a ella, saciarla y después entramos nosotros. No me llama directamente mamá, pero estando conmigo lo dice todo el tiempo y papá, mamá, su hermano Sebastián le dice, vas, porque le decimos Sebas, entonces vas, 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 ahí va, ahí va, haciendo soniditos para comunicarse. Una energía que me levanta de la cama emocionada porque tengo que hacerlo, porque tengo que empezar a estudiar, porque tengo que memorizarme mis líneas, porque me tengo que preparar. Bueno, estuve participando, que de hecho está al aire aquí en México por Nickelodeon, una serie que se llama Tony La Chef, creo que la están dando a las cinco y media, seis y media por Nick, en eso estuve trabajando, pero fue una serie muy cortita, fueron nada más siete semanas y fueron hace, la grabamos hace tres meses. Tuve la oportunidad y fue un trabajo muy fácil porque como son niños, los horarios son muy cómodos. A las siete de la tarde se terminan las grabaciones porque los niños chiquitos tienen que salir del foro sí o sí, entonces hay una certeza de que a una hora vas a salir. Platico un poco de lo que ha hecho en Estados Unidos y la próxima novela que estará grabando en Miami. Pero eso es lo que estuve haciendo, hice un par de comerciales allá en Estados Unidos y ahora empiezo novela, regreso con Telemundo, empiezo a grabar el 13 de julio y ahí sí va a ser una separación un poquito ruda con mi chiquita porque los horarios son pesados, de lunes a sábado, 8, 10, 12, 14 horas de grabación, pero bueno, de modo así es esto y ya nos iremos adaptando poquito a poquito a la separación. Ayer le hablé a mi manager, ayer hablé con ella y le pregunté si ya tenía un poquito más de información porque yo no sabía ni siquiera de los protagonistas. Sé que hay una pareja joven y una pareja adulta de protagonistas de los jóvenes, es Dana Paola, con quien trabajé hace 12, 13 años en La Niña de la Mochila Azul, que era una chiquita así de 8 años, 7 creo, tenía, encantadora y ahora va a ser la jovencita protagonista. Y Gonzalo García Vivanco, como jóvenes. Mi personaje es Fabiola y por primera vez voy a ser un personaje de una mujer muy atrevida, muy. Creo que mi esposo, no te lo confirmo, pero por ahí supe que estaba en la terna, va a ser este hombre feo, 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 Saúl Izazo. Feo, feo. Pero no me lo han confirmado. La novela se llama ¿Quién es quién? Empezamos a grabar el 13 de julio en Miami y saldrá al aire, la verdad es que no sé ya, según va a la programación, empezaremos como en 3, 4 meses a salir al aire. También bromeó un poco acerca de su residencia en los Estados Unidos, que tiene ya desde hace 5 años. Ya vivo ya hace 5 años, ya soy residente, este año metimos mi trámite y me aprobaron, gracias a Dios. Pues es que ya tengo una hija gringuita, como no me iban a dar los papeles y mi hijita ya es gringuita, y mi esposo, que aunque es colombiano, él también tiene una nacionalidad americana hace muchos años, así que como le sigo haciendo bromas, yo me casé con él por los papeles. No, mentira. Sandra se mostró consternada al momento de hablar sobre la situación actual que atraviesa México. No me toques esa herida porque me da mucho coraje y yo sé que... Ay, mira, ¿qué te digo? Me da mucha tristeza ver el saqueo tan des... medido, tan... no sé, creo que... No, no creo. Sé que este es un sexenio de presidencia de gobierno como hace mucho no existía, en todos sentidos de abusos y de... Pero ahí estamos, los mexicanos, la verdad es que seguimos librando batallas y adaptándonos a los malos tiempos y... es un país de gente muy trabajadora, muy trabajadora. A mí me choca cuando dicen que el mexicano es flojo. Hijo, que nada más hay que ver a la gente que sale desde... antes de que amanezca de sus casas y se transporta a distancias. Yo lo veía en el Day Effect, donde te toma horas llegar de un lugar a otro en transportes públicos, trabajando y al final para no ser tan justamente remunerados y vivir, pasarla difícil. Y ya por último Sandra presentó a su pequeña Luciana, quien es el amor de su vida y por quien se desvive en cada momento que pasa al lado de ella. Rechazada la tarjeta. Diles hola, hola, ya me dio hipo, diles válgame Dios, válgame Dios. Enseñales todas las gracias que estuvimos practicando, mi amor. El micrófono. Ah, oh, no, pobrecito el chico de audio, le deben de estar reventando. Hola, diles, hola a todos, hola, un saludo para todos. Los ojos muy bonitos, salió a los bisabuelos, mi abuelo y la abuelita de mi esposo, son de ojos azules y le tocó, cuarta generación y le tocó el ojito azul y su hermano casualmente, fíjate, sí, mi esposo los tiene como yo, no son azules, pero los hermanos, entonces es muy simpático porque Sebastián dice que cuando Luciana esté más grande, nos encantan los juegos de mesa y que cuando esté más grande vamos a jugar. Los del equipo de ojos azules y los del equipo de ojos verdosos, según él. Digo, ay, si serás payaso.